Muy buenos días a las personas que nos están viendo y que nos siguen a través del Internet. También a ellas les enviamos un cordial saludo, un saludo fraternal de bendición para sus vidas. Bien, mis queridos hermanos, vamos a comenzar entonces la prédica de esta mañana y vamos a volver a leer los dos versículos que leímos el anterior domingo cuando hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28, el versículo 6, dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y el otro versículo es Juan, capítulo 2, versículos 19 y 21, que dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. ¿Por qué? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Ok? Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos hable a través de su palabra y que nos bendiga de una forma especial en esta mañana. ¿Puede decir amén? Ok. Padre, te entregamos este tiempo en tus manos. Te agradecemos, Señor, por esta maravillosa oportunidad que nos das, por la vida que nos das, por el aire que respiramos y podemos estar aquí reunidos para adorarte en espíritu y en verdad y para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu con tu palabra. Señor, te entregamos este tiempo porque queremos que tú tengas la libertad de hablarnos y nosotros queremos escucharte y queremos recibir la edificación que nuestro espíritu necesita para que sigamos avanzando, para que sigamos creciendo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. bendice a todas las personas que están en este lugar y bendice a los que nos ven y nos oyen a través del Internet. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Quién vive? Sí, Dios. Pero con más convicción, como que vive de verdad. ¿Ok? ¿Quién vive? Cristo. Eso. ¿Y a su nombre? Gloria. Bien. El tema que estoy tratando y que voy a concluir este domingo, lo inicié el anterior domingo, lo he titulado Una verdad imposible de refutar. Y es que tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. Esa es la verdad imposible de refutar. ¿Y por qué digo esto? Porque hay teorías falsas que los seres humanos se han inventado para tratar, para intentar negar el hecho, la realidad de la resurrección de Jesús. Entonces, lo que estamos haciendo es rebatir, es demostrar la falsedad de esas teorías. Porque aunque usted no lo crea, hay mucha gente que las cree, que cree en estas teorías y piensa que nunca ocurrió tal resurrección de Jesucristo. Entonces, la primera teoría que ya vimos el anterior domingo es la teoría del desmayo. ¿Se acuerdan? Según esta teoría, supuestamente Jesús solamente sufrió un desmayo y al bajarlo de la cruz, los discípulos lo resucitaron, entre comillas. Es decir, lo despertaron de su desmayo. O quizá sucedió un poco después, porque dicen que incluso llegaron a enterrarlo pensando que estaba muerto, pero que Jesús, ya estando solo, despertó adentro de la tumba y después, entonces, él se quitó la ropa de entierro, movió la piedra, él solo, desde adentro y se fue de la tumba caminando. Ya demostramos que eso es imposible de suceder, imposible que haya sucedido. La segunda teoría es la teoría de las alucinaciones. En esta teoría dicen que Jesús sí murió, realmente murió, pero los apóstoles, como estaban tan ansiosos de volverlo a ver vivo, tuvieron alucinaciones de que Jesús estaba con él. O sea, alucinaron viendo a Jesús vivo cuando en realidad él nunca resucitó. También ya demostramos la falsedad de esta teoría. Incluso, demostramos que es hasta ridículo, que es científicamente imposible que hayan sucedido tantas alucinaciones colectivas, porque según la Biblia fueron más de 500 personas los que vieron a Jesús vivo después de su resurrección. Entonces, imposible que más de 500 personas hayan alucinado al mismo tiempo. Científicamente eso es imposible. Según la ciencia, no se conoce jamás, no se ha visto jamás un solo caso de alucinaciones colectivas. Siempre la alucinación es de una persona y una persona que normalmente tiene problemas de desorden mental o desorden psicológico. Sin embargo, todas las personas que vieron a Jesús vivo no tenían ningún problema ni mental, ni psicológico, ni emocional, ni físico, ni nada. Eran personas normales con todas sus capacidades intelectuales funcionando al 100%. Tanto así que hasta escribieron libros espectaculares que son los que tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Ahora voy a hablarles de la tercera teoría, la teoría del doble, de un doble. Esta teoría dice que fue un doble de Jesús el que tomó el lugar de Jesús después de su muerte. se basan en uno de los relatos bíblicos de una de las apariciones de Jesús donde dice que los discípulos no pudieron reconocerlo inmediatamente. Claro, dice, no lo reconocieron porque no era Jesús, era otro parecido a Jesús que ocupó el lugar y se hizo pasar por Jesús para hacerles creer que Jesús había resucitado. La principal falla de esta teoría es que los mismos discípulos tuvieron poca fe y tuvieron muchos problemas con creer en la resurrección de Cristo. O sea, hubiera sido prácticamente imposible convencerlos de que el Señor Jesús había resucitado si no hubiera sido el mismísimo Jesús el que se les apareció vivo. Si ellos no creían e incluso cuando las mujeres fueron a decirle a los demás discípulos que habían visto al Señor resucitado que primero había llegado a la tumba y que la tumba estaba vacía y que habían visto a unos ángeles que le dijeron que no estaba ahí porque Él había resucitado y luego cuando iban de camino se encontraron al Señor en vivo y directo entonces dice que los discípulos no les creyeron pensaron que estaban realmente locas ellos sí están alucinando esto ellos sí dijeron eso digamos entonces nos vamos a cerciorar y se fueron y se cercioraron entonces imagínense si ellos tuvieron muchos problemas en creer en la resurrección de Cristo ustedes creen que se iban a dejar convencer por un falso Jesús por un doble un actor por así decirlo que fingía ser Jesús imposible imposible escuchen escuchen además las heridas de Jesús que Tomás quiso ver es un buen ejemplo de esto porque si fuera un doble entonces no tendría la marca de los clavos en sus manos y en sus pies ni tendría el hueco en su costado donde le metieron la lanza y sin embargo dice que Tomás dijo si yo no meto mi dedo en los huecos de sus manos para cerciorarme que es él realmente y si no meto la palma de mi mano en su costado yo no voy a creer y entonces apareció Jesús y le dijo aquí estoy Tomás ven dame tu mano mete tu dedo en los huecos aquí está y agarra tu mano y métela en mi costado entonces acaso un doble como un doble podía haber hecho eso si él no había pasado por la crucifixión si a él no lo habían clavado en la cruz si a él no le habían metido la lanza en el costado como un doble podía mostrar las huellas de todo ese sufrimiento imposible imposible necesariamente tuvo que haber sido la misma persona que había sufrido todo lo que sufrió Jesús la que les apareció a su discípulo por ejemplo hubiera sido imposible que hubiera un hombre que presentara las marcas en su espalda de todos los azotes que le destrozaron la espalda al señor Jesús dice clarísimo el relato de los azotes que fueron 40 azotes los que recibió Jesús y que le desgarraron su carne porque utilizaron un látigo que se llamaba flagrum si no me equivoco en latín que era un azote especial inventado por los romanos para destrozarle la espalda al que azotaban no eran solamente o sea no era que tenía nudos digamos el látigo sino que le ponían pedazos de hierro y hueso hueso de animales con punta y pedazos de hierro en punta para que entonces cuando se pudiera azotar al reo cuando se pudiera azotar al castigado ese látigo se le a ver como sería se le encarnara en la espalda entonces y entonces el verdugo tenía que jalar con fuerza y arrancar el látigo de la espalda que estaba incrustada o sea el látigo se incrustaba en la espalda del hombre y entonces lo jalaba y al jalarlo salía todo eso con pedazos con restos de carne de la espalda del hombre así eran de crueles los romanos y la biblia dice con suma claridad que fue con ese látigo que azotaron a Jesús por eso la espalda quedó deshecha deshecha entonces imposible que haya sido un doble un impostor porque entonces tendría que mostrar todas las marcas y las cicatrices de los latigazos en la espalda ahora respondamos a la pregunta ¿por qué les costó reconocer al Señor Jesucristo cuando se les apareció vivo después de haber resucitado? porque ese es el argumento principal que ellos presentan ahí está la biblia dice que no lo reconocieron que les costó reconocerlo claro les costó porque pues no era el mismo Jesús ahora ¿por qué les costó reconocer al Señor Jesucristo cuando se les apareció vivo después de haber resucitado? la dificultad de sus discípulos de reconocer le tiene que ver con el cambio que el cuerpo de Jesús había sufrido después de la resurrección era la misma persona pero con un cuerpo glorificado entiende o sea tenía las marcas tenía las cicatrices pero era un cuerpo nuevo era un cuerpo lleno de poder lleno de vida en toda su vitalidad vitalidad entonces ¿por qué les costó reconocerlo? porque al Jesús que ellos enterraron era un Jesús que estaba demacrado un Jesús anémico un Jesús que fue destrozado literalmente por los golpes los latigazos y la crucifixión ¿entiende? perdió toda su sangre estaba anémico demacrado completamente dice la Biblia que quedó convertido en una llaga todo su cuerpo era una llaga entonces esa fue la última imagen que se quedó en la mente de los discípulos entonces cuando aparece Jesús renovado con un cuerpo nuevo un cuerpo glorificado un cuerpo lleno de poder lleno de energía claro que les costó reconocerlo porque no era el mismo cuerpo que ellos vieron bajar de la cruz y embalsamarlo para meterlo en la tumba simplemente fue eso por eso fue que cuando ya lo miraron bien y cuando ya observaron las marcas de su cuerpo ah es el Señor es el Señor me dejo entender la relación íntima que los discípulos tuvieron con Jesús hace imposible que ellos hayan sido engañados por alguien que nunca conocieron y que se les presentó como si fuera Jesús y que habló con ellos como si fuera el maestro y que ellos no se hubieran dado cuenta que era un impostor eso es imposible además varias veces Jesús les apareció a sus discípulos estando ellos encerrados en una habitación con las puertas completamente aseguradas y Jesús apareció pum en medio de ellos de la nada como un doble puede hacer eso tendría que tener el mismo poder de Dios entonces para poder traspasar las paredes y las puertas y aparecer en medio de los discípulos ¿entienden? y se lo voy a leer Juan capítulo 20 versículos 19 y 20 escuchen lo que dice el evangelio de Juan capítulo 20 versículos 19 y 20 dice ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos escuche con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos de pronto miren el término que usa Juan de pronto algo inesperado algo que los sorprendió dice de pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo la paz sea como ustedes versículo 20 mientras hablaba les mostró las heridas de sus manos y su costado ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor claro que lo reconocieron porque era el Señor mismo ahora veamos la cuarta teoría la teoría de la resurrección espiritual esta teoría dice que el cuerpo de Jesús quedó en el sepulcro y nada más fue su espíritu el que resucitó la verdad es que esta teoría no tiene sentido si la analizamos a la luz de lo que la Biblia enseña ¿por qué? porque una resurrección en la Biblia siempre es de la parte material de la persona del cuerpo nunca la palabra resurrección se emplea para referirse a lo espiritual o a lo inmaterial siempre que se utiliza la palabra resurrección tiene que ver con el cuerpo físico entonces imposible que cuando la Biblia habla de la resurrección de Jesús se estaba refiriendo a su espíritu no a su cuerpo si su cuerpo no resucitó entonces ¿para qué fue abierta la tumba si el espíritu no tiene problema en traspasar la materia ¿para qué abrieron entonces la tumba? ¿por qué no estaba el cadáver en la tumba cuando entraron a ver hacerse orarse que realmente había resucitado? si fue una resurrección espiritual entonces el cuerpo debía haber estado sepultado en la tumba ¿por qué no estaba? ¿cierto? además los discípulos en una oportunidad se espantaron porque vieron a Jesús y pensaron que era un espíritu tal vez un espíritu maligno para hacerles daño y Jesús les demostró que él no era un espíritu incluso dice que comió pan y peces con ellos para demostrarles que él era físico no nada más un espíritu ¿dónde está eso pastor? gracias por preguntar está en Lucas capítulo 24 versículo 36 en adelante lo voy a leer Lucas 24 36 dice todavía estaban ellos hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo la paz sea con ustedes y el 37 dice ellos se espantaron y se atemorizaron pues creían estar viendo un espíritu ahí está se espantaron y se atemorizaron pues creían estar viendo un espíritu pero Jesús le dijo a ver a ver muchachos ¿por qué se asustan? ¿por qué dan cabida a esos pensamientos en su corazón? miren mis manos y mis pies soy yo toquenme y véanme un espíritu no tiene carne ni huesos como pueden ver que los tengo yo listo con eso ya cayó la teoría de la resurrección espiritual porque el propio Jesús le dice no soy un espíritu miren es mi cuerpo físico tengo carne y huesos y un espíritu no tiene carne ni huesos como pueden ver que yo los tengo dijo y miren todavía dice y al decir esto les mostró las manos y los pies y como ellos por el gozo y la sorpresa que tenían no le creían Jesús le dijo a ver a ver para que no les quede ni la más mínima duda tienen aquí algo de comer entonces ellos le dieron parte de un pescado asado y que dice y él lo tomó y se lo comió delante de ellos acaso un espíritu puede comer pescado no porque es inmaterial entonces para que no les quede ni las más mínima ni un ápice de duda a ver ya vamos vamos a comer que tienen para comer y le dieron pescadito asadito riquísimo y él lo tomó y se lo comió delante de ellos con todo gusto ahora ahora si vamos a Juan capítulo 21 desde el versículo 4 en adelante también tenemos otro ejemplo otro relato donde se nos aclara que Jesús resucitó físicamente no espiritualmente miren lo que dice Juan 21 4 dice al amanecer Jesús apareció en la playa pero los discípulos no podían ver quién era porque ellos estaban pescando mar adentro les preguntó amigos pescaron algo no contestaron ellos entonces él dijo echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca recuerden que él está en la playa en la orilla y ellos están mar adentro a unos cuantos metros de la orilla intentaron pescar toda la noche y no pescaron nada y de repente al amanecer aparece Jesús y les dice ¿tienen algo para comer? dicen no porque no hemos pescado nada entonces él les dice ya no hay problema echen la red a la derecha de la barca y van a tener pesca ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía ¿qué tal esa? toda la noche pescaron y no sacaron un solo pescado o un solo pez ya porque dicen no se dice pescado cuando ya está pescado cuando está en el mar es pez ya ok no sacaron ni un solo pez y cuando aparece Jesús y les da la orden sacan tantos peces que no pueden terminar de sacar la red de tanto peso entonces él dijo versículo 6 perdón perdón versículo 7 entonces el discípulo a quien Jesús amaba ¿quién es el discípulo a quien Jesús amaba? de manera especial Juan Juan entonces claro como él es el que escribe por eso no dice entonces yo Juan entonces como una muestra de humildad él se menciona en tercera persona dice entonces el discípulo tercera persona o segunda persona segunda ¿no? bueno o sea no se menciona a sí mismo de manera indirecta dice entonces ya me olvidé de los de los conceptos de la gramática de algunos conceptos entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro es el Señor es el Señor cuando Simón Pedro oyó que era el Señor se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar mire como nos aclara ¿no? se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90 metros de la playa ahí está nos da hasta la distancia cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos pescado a la brasa y pan se ve que Jesús era un experto para cocinar pescado porque cuando ellos ya llegaron imagínense como estarían descansados toda la noche intentando pescar y desfrustrados porque dice que no pescaron nada y cuando llegan muertos de hambre y cansados que encuentran la comida lista así es el Señor nos sorprende nos sorprende de tal forma que muchas veces nosotros estamos buscando por aquí buscando por allá y nada y buscamos más acá y nada y tocamos esta puerta y no se abre y vamos acá y nos fallan y vamos por acá y no nos sale el asunto y estamos desesperados sin saber qué hacer y de repente el Señor nos toca el hombro y cuando damos la vuelta el Señor está con una bandeja llena de la bendición que tanto buscamos por otros lados hijo ¿por qué no viniste a mí primero? mira todo lo que has perdido todo el tiempo la fuerza la plata la energía que has perdido por no venir a mí aquí está tu bendición entonces dice cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos pescado a la brasa y pan traigan algunos de los pescados que acaban de sacar dijo Jesús así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto o sea esas redes no daban para tantos pescados y si había esa cantidad la red se rompía porque no había sido hecha para sacar grandes cantidades entonces noten el doble milagro que hace el Señor por un lado se la llena hasta rebalsar con 153 no dice pescaditos pescados grandes ¿han visto los pescados grandes ustedes? los que sacan por ejemplo de mi tierra allá en el Beni yo he visto a los benianos ¿no? orgullosos posando casi de su tamaño así y lo agarra aquí o lo pone a un ladito para que se vea que es casi de su tamaño increíble y no es que sean peticitos los benianos por si acaso aclaro son altangos más bien entonces imagínense 153 pescados y el otro milagro que no se rompió la red a pesar de tanto peso o sea en otras palabras el poder de Dios reforzó los hilos de la red para que aguante semejante peso así que con esa redcita que tú tienes hablando ya espiritualmente ¿no? esa redcita ay es que no sé si lo puedo lograr pastor es que no sé si lo vaya a conseguir con esa tu redcita si pones a Dios en el asunto si lo entrega ese asunto en manos de Dios te va a dar para sacar aún más de lo que vos esperas para cosechar aún más de lo que vos anhelas y no se va a romper tu red porque Dios está en el asunto aleluya versículo 12 ahora acérquense y desayunen dijo Jesús ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle ¿quién eres? todos sabían que era el Señor entonces Jesús le sirvió el pan y el pescado esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos entonces la teoría de la resurrección espiritual queda descartada un espíritu no puede cocinar un espíritu no puede preparar el desayuno ¿verdad? y para que cuando llegue la gente esté todo listo y comer con ellos no puede entonces era Jesús físicamente físicamente vamos con la quinta teoría la teoría del robo del cuerpo esta es antiquísima fue la primera teoría que se inventaron los hombres inmediatamente después de haberse enterado de que Jesús había resucitado ¿por qué? les digo esto porque esta fue la versión oficial que los judíos hicieron correr como un rumor en los primeros días después de la resurrección y eso está en Mateo 28 Mateo capítulo 28 versículos 11 al 15 escuchen escuchen dice mientras ellos iban aquí unos de la guardia o sea de los de la guardia que estuvieron custodiando la tumba de Jesús dice unos de la guardia fueron a la ciudad ¿a cuál ciudad? a Jerusalén y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido noten que el guardia fue a informar que Jesús había resucitado porque fue uno de los que presenció todo ese milagro maravilloso cuando la piedra fue removida por los ángeles porque escuchen Jesús no removió la piedra fueron los ángeles que removieron la piedra y después que la removieron se sentaron encima de la piedra como diciendo esto no es nada esto es un una bicoca a nosotros digamos un ticho se movió la piedra listo y se sentaron esperando que aparezcan los que iban a ver entonces todo eso dice que cuando vieron a los ángeles los soldados los guardias cayeron como muertos estaban no solo asombrados estaban aterrados dice la Biblia aterrados por lo que acababan de ver y ojo posiblemente muy posiblemente eran 16 soldados los que custodiaron la tumba de Jesús y puros expertos porque era una guardia romana de los mero mero de los que sabían exactamente como hacer su trabajo entonces dice uno de ellos corrió a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido si no sucedió nada escuchen si no sucedió nada si Jesús no resucitó entonces porque tenían que ir a contarle a los principales sacerdotes todas las cosas que habían acontecido es porque es porque si sucedieron cosas es porque si ellos vieron porque si ellos con sus propios ojos y con sus propios oídos presenciaron todo lo que sucedió cuando resucitó Jesús y escuchen y reunidos con los ancianos y ha habido consejo es decir que se reunieron los principales líderes del pueblo de Israel y entonces ellos informaron miren nosotros queremos decirles que no pudimos resulta que estábamos nosotros tranquilos vigilando cuando de repente se escuchó un estruendo la tierra tembló y cuando nos dimos cuenta vimos una luz que nos ensegueció que iluminó el lugar y vimos dos hombres gigantes que descendieron de arriba del cielo y movieron la piedra y nosotros estábamos ahí con la boca abierta que se nos caía ahí y de repente se sentaron nosotros caímos al piso no sé había una fuerza una energía un poder que no nos podemos explicar me imagino cómo les contaron cómo estaban ellos este cómo se dice intensos acelerados por todo lo que había sucedido me imagino que el corazón se le quería salir del pecho al soldado al guardia romano y entonces delante todo ello dice ok ok ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? resulta que lo que el tipito este que mandamos matar pensando que ya con eso nos íbamos a librar del resulta que se cumplió lo que dijo que iba a resucitar al tercer día entonces dice miren dieron mucho dinero no dice poco mucho dinero a los soldados diciendo decir vosotros sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos y si esto lo oyera el gobernador nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo ¿por qué dice eso? porque si ellos se hubieran dormido lo que les esperaba era la ejecución la muerte porque no podían dormirse entonces dice si el gobernador se entera tranquilos nosotros nos encargamos nosotros los vamos a convencer los vamos a persuadir y los vamos a poner a salvo a ustedes y ellos es decir los soldados o los guardias romanos dice tomando el dinero hicieron como se les había instruido o sea que esta teoría la inventaron los principales sacerdotes y los demás líderes que se reunieron ¿no? para eso son buenos para hacer matufias para hacer cosas malas para eso si se reúnen ¿no? y utilizan su inteligencia dice entre ellos se reunieron y ellos inventaron esta teoría y entonces por eso les pagaron a los guardias romanos para que ellos mientan diciendo que los discípulos habían venido de noche de madrugada porque ellos no pudieron resistir el sueño imposible porque ellos sabían que no podían dormirse además hacían turnos porque si eran 16 soldados no podían haberse dormido los 16 soldados era imposible o sea era imposible que suceda esto pero ellos dijeron tranquilos nosotros nos encargamos del gobernador claro ellos tenían influencia acuérdense que fueron los que prácticamente obligaron al gobernador a que dé la orden de la crucifixión porque Pilato lo quería soltar uy me dijeron que no me salga de aquí hola Pilato lo quería soltar a Jesús porque no hallaba nada digno de condenación o sea nada digno de muerte y por eso les dijo yo no halló nada que haya hecho este tipo como para que los mande matar porque son tan malos porque quieren matarlo porque quieren que lo crucifique y que hicieron los líderes soliviantaron al pueblo armaron una revuelta ese momento claro ellos sabían como manejar las masas y entonces le metieron miedo a Pilato al gobernador le metieron miedo y le dijeron si tú no nos haces caso y no matas a ese hombre vamos a decir que tú eres enemigo del César porque este hombre lo que quería era tumbar al César y si tú no lo matas entonces te estás poniendo del lado de los que están en contra del César del emperador y eso te va a costar tu cargo y hasta te puede costar la cabeza porque el César cuando se entere no se va a quedar con las manos atadas ni con los brazos cruzados te va a quitar de un plumazo de insofacto te va a quitar el trono te va a quitar la gobernación y además te va a hacer meter preso y te va a confiscar todos tus bienes y hasta te puede matar por traidor traidor a la patria traidor al imperio entonces le temblaron a Choquizuela a Pilato y dijo ok 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 ya tráigame una bandeja con agua y que hizo me lavo las manos porque ojo no es porque yo quiera matarlo sino porque ustedes quieren que yo lo mate que yo lo mande matar así que la culpa es de ustedes no mía me libro de toda responsabilidad total les voy a hacer caso les voy a conceder lo que piden pero yo me lavo las manos entonces no se olviden que Pilato estaba debilitado ya por la influencia de los líderes del pueblo de Israel de la nación de Israel entonces por eso es que ellos dijeron tranquilos no se preocupen ustedes por el gobernador no va a pasar nada lo tenemos en el bolsillo ¿entienden? lo tenemos en nuestras manos así que si él se entera nosotros nos encargamos y lo vamos a convencer y ustedes van a estar a salvo entonces ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido y miren lo que dice al final este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy quiere decir que hasta el día en que escribió Mateo su evangelio todavía seguía mucha gente creyendo esa mentira la famosa teoría del robo del cuerpo esta teoría entonces dice que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús ahora si eso fue cierto los discípulos para comenzar quitarían el cuerpo entero con las envolturas ¿por qué darse el trabajo de quitarle las envolturas dentro de la misma tumba? si estaban arriesgando su vida al robarse el cuerpo de Jesús a ver pongámonos en el lugar de los discípulos ellos estaban muertos de miedo y si se atrevieron digamos que de alguna forma consiguieron valor para ir y burlar la guardia romana y mover la piedra que les costó tanto que según los investigadores y los estudiosos de la materia dicen que pesaba entre una y media y dos toneladas la piedra que pusieron para tapar la tumba la entrada a la tumba de Jesús entonces todavía más encima tuvieron que mover la piedra burlando a los 16 guardias entonces imagínense entraron a la tumba y todavía según esta teoría entonces se dieron el trabajo de desenvolver a Jesús quitándole todas las vendas del embalsamamiento y después que sacaron el cuerpo se dieron el trabajo de acomodarlas las vendas todavía y ponerlas ahí como si estuviera el cuerpo para que pareciera que había resucitado ¿cómo? si ellos estaban queriendo robarse al Señor se lo robaban con vendas y todo con las envolturas y todo lo importante era salir rapidito para que no los pillen los soldados romanos ¿entienden? entonces ¿por qué darse el trabajo de quitarle las envolturas dentro de la misma tumba? bueno pero digamos digamos que se dieron el trabajo de quitarle las envolturas ¿por qué no las dejaron desarregladas a un lado? ¿por qué quitar el cuerpo y acomodar otra vez las envolturas bien acomodadas como si hubiera sido una resurrección? y ojo es un trabajito el desenvolver al cuerpo porque el embalsamamiento incluía resinas y especias aromáticas que servían de pegamento y lo envolvían muy bien entonces imagínense todo el trabajito que era arrancar con cuidadito que no se rompa que no se vaya para un lado que no se abolle para que después la podamos acomodar bonito para que quede como si no hubiera pasado ¿cuánto hubieran tardado en hacer eso? sería una locura una locura un riesgo innecesario ahora pensemos en lo que hicieron los líderes judíos que odiaban al Señor Jesús miren lo que dice Mateo 27 versículo 62 al 66 Mateo 27 dice al día siguiente que es después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo Señor nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún después de tres días resucitaré él lo dijo nos recordamos muy bien dice manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten miren miren como ellos ya ya tenían una coartada lista o sea ellos ya sospechaban que podía suceder eso y por eso se aseguraron de que la tumba quede bien sellada y bien custodiada para que nadie pueda robarse el cuerpo de Jesús o sea ellos mismos fueron los que acomodaron el asunto para que nadie se robe el cuerpo de Jesús pero al mismo tiempo ellos mismos fueron los que después inventaron la mentira de que se lo habían robado una terrible contradicción manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero y Pilato les dijo miren lo que le dijo Pilato ahí tenéis una guardia y asegurarlo como sabéis entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia quiero que me escuchen bien dice claramente que no sólo pusieron una guardia sino que sellaron la entrada ese sello era un sello romano era el sello del mismo gobernador que era como para decirle a todo el mundo aquí está metido el gobernador y nadie puede tocar esto que el propio gobernador en representación del imperio romano ha sellado y el que rompa este sello aténgase a las consecuencias porque no sólo el gobernador sino todo el imperio romano estará en contra de él entonces imagínense que alguien quisiera robarse el cuerpo de Jesús tendría que atenerse a todos esos problemas a todas esas consecuencias y los discípulos donde estaban armaditos de valor planeando cómo robarse el cuerpo no estaban huyendo escondidos tratando de salvar su vida porque no querían correr la misma suerte que había corrido su maestro su líder ¿por qué los líderes judíos hablaron de la posibilidad del robo del cuerpo de Jesús con tanta anticipación pues porque ellos ya tenían planeada su coartada o su explicación en caso de que efectivamente Jesús resucitara por eso fue que le pagaron mucho dinero a los guardias que custodiaron la tumba de Jesús para que mintieran diciendo que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús hicieron todo eso porque el Señor Jesús si resucitó y entonces ellos trataron de cubrir el hecho dando esa explicación no se me distraigan son los regalos para los niños no debemos ignorar que un grupo de soldados romanos fue asignado para evitar el robo del cuerpo y ellos tendrían que pagar con sus propias vidas si dejaban que el robo sucediera y se lo voy a demostrar se lo voy a demostrar bíblicamente en Hechos capítulo 12 versículo 4 miren lo que dice la Biblia Hechos 12 4 dice después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro escuadrones de cuatro soldados cada uno ahí están los 16 que les dije a quien pusieron preso en esta oportunidad a Pedro a uno de los discípulos y dice que está hablando aquí de otro rey llamado Herodes Herodes Agripa y dice lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro escuadrones de cuatro soldados cada uno entonces usted multiplica cuatro por cuatro ¿cuánto es? 16 soldados dice Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua versículo 19 dice Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva ¿qué pasó? que a pesar de los cuatro escuadrones de cuatro soldados cada uno es decir a pesar de los 16 soldados romanos que estaban vigilando la cárcel donde habían metido preso a Pedro dice que Dios a medianoche envió en la madrugada envió un ángel que agarró y lo sacó en libertad a Pedro a pesar de los 16 soldados que habían y lo sacó en libertad y le dijo ya está cuando estuvo en la calle anda con tus demás hermanos en Cristo y fue cuando Pedro llega ¿no ves? dice que la iglesia estaba haciendo incesante oración por él porque claro la sentencia era que Pedro iba a ser decapitado Herodes lo quería matar le quería cortar la cabeza entonces la iglesia empezó a aclamar a Dios pidiendo la intervención de Dios para que no permitiera que Herodes matara a Pedro entonces por eso Dios responde estaban en vigilia estaban en vigilia ¿dónde? en la casa de la madre de Juan Marcos el escritor del evangelio de Marcos estaban en vigilia cuando Pedro llegó vivito y coleando libre porque el ángel lo había sacado por entre medio de los 16 soldados que lo estaban custodiando increíble que para Dios no hay nada imposible hermanos queridos por eso yo les digo aunque tengan 16 soldados ahí apuntándole con sus lanzas con sus flechas o si son modernos con su ametralladora o sus lanzamisiles no tengan miedo porque un solo ángel un solo ángel bastó para que Pedro saliera libre por entre medio de los 16 guardias romanos ahora miren lo que sucedió cuando Herodes se enteró que los soldados no habían vigilado bien y que Pedro se había escapado versículo 19 hechos 12 19 Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro y escuche como no pudieron encontrarlo Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte ahí está lo que les decía que si los guardias no cumplían bien su trabajo lo que correspondía era matarlos y así sucedió los mandó matar además como dije se acostumbraba a tapar la tumba con una piedra muy pesada justamente para evitar el robo de cadáveres mucho más si se trataba de la tumba de una persona rica y ya sabemos que fue José de Arimatea un hombre muy rico del pueblo de Israel el que pidió el cuerpo de Cristo para enterrarlo en una tumba que era de su propiedad entonces era una tumba súper segura porque era una tumba de un ricachón de un multimillonario de ese tiempo entonces esas tumbas eran hechas por eso cavadas en la misma roca y por eso es que se ponía una piedra de una y media o de dos toneladas para impedir justamente el robo de cadáveres entonces imposible que los judíos perdón que los discípulos se hayan podido robar a Jesús con semejante seguridad por los detalles con los que contamos sabemos que se trataba de una piedra muy grande el que la piedra era muy grande y pesada se deduce también de los racionamientos que se hacían las mujeres cuando iban a ungir el cuerpo de Jesús miren lo que dice Marcos cuando habla de las mujeres que quisieron ir después al amanecer del primer día de la semana del domingo a ungir el cuerpo de Jesús que estaba en la tumba miren dice Marcos 16 3 y 4 dice en el camino se preguntaban unas a otras quien nos correrá la piedra de la entrada de la tumba o sea ellas no podían porque era tan pesada que ellas no podían dice quien nos correrá la piedra de la entrada de la tumba pero cuando llegaron se fijaron y vieron que la piedra que era muy grande ojo que la Biblia dice clarito que era muy grande ya estaba corrida suponemos que cuando José de Arimatea y Nicodemo que fue el que lo ayudó que eran hombres principales en el pueblo muy adinerados y muy respetados eran líderes importantes entonces dice cuando José de Arimatea y Nicodemo colocaron la piedra tapando la entrada al sepulcro lo hicieron haciéndola rodar seguramente la piedra había estado colocada en cierta pendiente sujetada por algún tipo de cuña que ellos retiraron para hacer rodar la piedra hasta la entrada en el sepulcro escuchen esto se hacía así se ponía en un lugar con desnivel la entrada y entonces la piedra entre todos la podían o sea entre varias personas la hacían rodar hacia arriba y una vez que estaba arriba entonces le ponían una cuña para que no caiga y que quede ahí para que entonces pudieran meter el cuerpo enterrarlo y una vez que se terminaba todo ese procedimiento de de sepultar de enterrar el cuerpo entonces ellos agarraban y quitaban la cuña y la piedra rodaba y se encajaba justo en la entrada para tapar la cueva entonces por eso pónganse a pensar cómo los discípulos todos debilitados y con miedo pudieron mover semejante piedranga y moverla hacia arriba porque para para abrir la entrada había que rodarla hacia arriba a la piedra miren lo que dice Marcos 15 46 dice José compró un largo lienzo de lino luego bajo el cuerpo de Jesús de la cruz lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca después hizo rodar una piedra en la entrada ni siquiera él quiere decir que tenía empleados tenía hombres fuertes para hacerla rodar la piedra después hizo rodar una piedra en la entrada entonces como ya hemos dicho quitar la gran piedra que cubría la entrada del sepulcro no era algo que podían hacer unos pocos hombres asustados que andaban de puntillas para no ser descubiertos por la guardia romana pero entonces la pregunta es ¿quién quitó la piedra? un detalle que debemos considerar antes de contestar esta pregunta es algo que observaron las personas que en aquella mañana de domingo fueron al sepulcro y es que aquella gran piedra no solo no estaba no estaba en la entrada del sepulcro sino que había sido movida cuesta arriba colocada a cierta distancia del sepulcro esto es lo que se desprende del verbo griego que encontramos en marco 16 4 miren lo que dice marco 16 4 dice pero alzando los ojos quiere decir que la piedra no estaba ni siquiera cerca de la entrada misma del sepulcro quiere decir que la movieron y la pusieron más allá todavía porque dice y alzando los ojos observan dice que la piedra ha sido ya retirada y eso que era grande en demasía si realmente hubiera sido un robo las personas que lo cometieron o sea que hicieron el robo habrían habrían separado solo un poco la piedra dejando el espacio suficiente solo para sacar el cuerpo pero de ninguna manera habrían hecho el gran esfuerzo de hacer rodar la piedra cuesta arriba para alejarla de su posición entonces esto tampoco se ajusta con la descripción de un robo sería prácticamente imposible mover la piedra que tapaba la tumba de Jesús sin que los guardias romanos se hubieran dado cuenta además de que la tumba de Jesús había sido sellada como dije con un sello romano para que nadie la pudiera abrir no olvidemos que los discípulos muertos de miedo por lo que habían visto que le hicieron a Jesús ellos lo habían abandonado y habían huido estaban escondidos cuidando su propia vida y no tuvieron tiempo ni ánimo para organizarse y planear el supuesto robo ahora para responder la pregunta de quien movió la gran piedra que tapaba la entrada a la tumba de Jesús leamos lo que dice Mateo 28 1 al 7 Mateo 28 1 dice el domingo por la mañana temprano cuando amanecía el nuevo día María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba de repente aquí está se produjo un gran terremoto pues un ángel del Señor descendió del cielo corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella quien movió la piedra un ángel ni siquiera fue Jesús porque Jesús no necesitaba mover ninguna piedra porque él podía traspasar las paredes podía traspasar la piedra podía traspasar la materia entonces porque el ángel que vino de parte del Señor que vino del cielo corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella porque era necesario hacer eso para que todos pudieran entrar a cerciorarse que Jesús había resucitado dice su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve los guardias temblaron de terror cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo entonces el ángel les habló a las mujeres ustedes no teman ellos que teman pero ustedes no teman sé que buscan a Jesús el que fue crucificado no está aquí ha resucitado tal como dijo que sucediera que sucedería así que por eso removí la piedra vengan vean el lugar donde estaba su cuerpo y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea allí lo verán y recuerden lo que él les dijo y con esto queda descartada la teoría de que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús me permiten terminar con la última rapidito me dan un tiempito si me paso un poquito porque además los niños están festejando ahí abajo no le vamos a cortar su festejo un ratito la última teoría es la teoría de la tumba equivocada esta teoría dice que los crucificados fueron echados en una tumba común sin marcas y entonces los discípulos no supieron donde fue enterrado Jesús y cuando fueron a buscarlo empezando por las mujeres que visitaron el sepulcro de Jesús al amanecer del domingo se equivocaron de tumba y fueron a una tumba que estaba vacía y por eso creyeron que Jesús había resucitado claro dice creyeron que Jesús había resucitado porque porque se equivocaron de tumba y en vez de ir a la tumba donde estaba Jesús fueron a una tumba vacía y de ahí ya se creyeron en el cuentito ay el maestro resucitó tenemos que decir al mundo que el maestro resucitó pero la biblia dice explícitamente que José de Arimatea lo puso en su sepulcro personal miren Juan 19 38 dice más tarde José de Arimatea quien había sido un discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús y cuando Pilato concedió el permiso José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó versículo 39 lo acompañó Nicodemo el hombre que había ido a ver a Jesús de noche llevó consigo unos 33 kilos de un guento perfumado una mezcla de mirra y aloe de acuerdo con la costumbre de los entierros judíos envolvieron el cuerpo de Jesús untando con las especias en largos lienzos de lino y miren lo que dice el 41 el lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado y como era el día de preparación para la Pascua y la tumba estaba cerca pusieron a Jesús allí específicamente dice donde lo pusieron ahora vamos a Lucas capítulo 23 desde el versículo 50 dice había un hombre bueno y justo llamado José era miembro del concilio supremo judío pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos era de la ciudad de Judea llamada Arimatea y esperaba la venida del reino de Dios fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús luego bajó el cuerpo de la cruz lo envolvió en un largo lienzo de lino y lo co en una tumba nueva que había sido tallada en la roca esto sucedió el viernes por la tarde el día de preparación cuando el día de descanso estaba por comenzar mientras llevaban el cuerpo escuchen esto mientras llevaban el cuerpo a enterrarlo las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron como podían equivocarse si vieron la tumba donde lo colocaron versículo 56 luego fueron a sus casas y prepararon especias y un guento para ungir el cuerpo de Jesús pero cuando terminaron ya había comenzado el día de descanso así que descansaron como ordena la ley ahora vamos a Marcos 15 versículo 42 en adelante dice todo eso sucedió el viernes el día de preparación anterior al día de descanso al acercarse la noche José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús José era miembro honorable del concilio supremo y esperaba la venida del reino de Dios era una autoridad José José de Arimatea Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto el oficial le confirmó así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo José compró un largo lienzo de lino luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca después hizo rodar una piedra en la entrada y miren el 47 María Magdalena y María la madre de José vieron donde ponían el cuerpo de Jesús ahora vamos a Mateo porque les estoy citando para que ustedes vean como los cuatro evangelistas los cuatro escritores de los cuatro evangelios mencionan el hecho de que todos sabían con exactitud y de manera específica donde habían enterrado a Jesús Mateo 27 versículo 57 dice al acercarse la noche José un hombre rico de Arimatea que se había convertido en seguidor de Jesús fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús Pilato emitió una orden para que se lo entregaran José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio lo colocó en una tumba nueva su propia tumba que había sido tallada en la roca era facilito saber donde estaba porque si digamos no se acordaba donde fue antes de ayer lo pusieron pero donde fue donde fue pero pregunté ¿dónde es la tumba de José de Arimatea? todo el mundo la conoce el ricachón del pueblo ah facilito ¿verdad? lo colocó en una tumba nueva su propia tumba que había sido tallada en la roca luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue y escuche otra vez más dice tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba observando todo lo que hacían o sea todavía se sentaron a ver cómo lo metieron cómo lo acomodaron cómo corrieron la piedra cómo pusieron el sello cómo hicieron todo y después recién se fueron o sea imposible que se hayan equivocado de tumba imposible como es imposible de refutar esta verdad que Jesús realmente resucitó entonces la conclusión es esa que Jesús realmente resucitó y todo sucedió tal como la Biblia nos lo relata este acontecimiento es el ancla de nuestra fe es el fundamento que sostiene al cristianismo y si no hubiera sido cierto entonces nuestra fe es vana y seríamos los más dignos de lástima pero la verdad es que Jesús si resucitó y porque él resucitó nosotros tenemos garantizada la salvación y la vida eterna la mayor prueba de que él es todo lo que afirmó ser y de que la fe en él es el único medio de salvación para el ser humano es el hecho de que él resucitó y hoy el señor Jesucristo está sentado en el trono de más alto honor en el cielo y es poderoso para salvar a todo aquel que se acerca a Dios por medio de él amén como dice hechos 17 30 y 31 dice pero ha llegado el momento en que Dios pasando por alto el tiempo de la ignorancia manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan porque él ha establecido un día para juzgar al universo con justicia por medio de aquel hombre que él ha destinado y acreditado delante de todos haciéndolo resucitar de entre los muertos tan cierto como que Jesús resucitó hace más de dos mil años atrás así de cierto es que él un día se va a sentar en su trono para juzgar a los vivos y a los muertos ¿cómo lo tienes ahora? como un hombre bueno como un gran hombre como un gran profeta un gran filósofo un pregonero del amor que hizo cosas increíbles como aquel que hace más de dos mil años atrás vino a este mundo y ya sabemos toda su historia que se recuerda incluso en navidad y en semana santa pero y nada más si tú no lo tienes todavía como tu señor y salvador dentro de tu corazón dentro de tu vida si no le has rendido tu vida a él para amarlo para seguirlo para servirlo entonces no sirve de nada todo este conocimiento porque esto te tiene que llevar a la rendición total de tu ser a él para que él no solo sea tu salvador sino que sea también tu señor ¿amén? y eso quiere decir que él tiene derecho de ordenar tu vida de recomponerla de mandar sobre ti y tú tienes el deber de obedecerle el deber de vivir por él y para él por eso es que Pablo dice y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí mismo sino para aquel que murió y resucitó por ellos vamos a ponernos de pie vamos a concluir la transmisión vamos a ponernos